¿Cómo? ¿Gente? ¿Papyrus se acuerda de mí? Pipi, pipi, pipi. Estoy poniendo nervioso. Estoy haciendo la run pacifista, pero no te la juegues bola de nieve, ¿eh? Llegó el momento, amigos. Volvemos a lo que estamos. Eh, por cierto, se habla poco, pero la puerta parece que me sonríe un poco, ¿no lo veis? Siempre que Undertale está en silencio, chicos, me siento como alerta. Flowey debería estar aquí, pero no está, yo creo. Nos vamos de las ruinas, amigos. Por Toby Fox. Fox. ¡Grande, Toby! Ahora, full pacifista, amigo. Hay una cámara escondida en los arbustos. ¡Le he dado por dar! ¡Le he dado por dar, amigos, eh! ¿Cómo que una cámara? Hay una cámara para que Sans sepa cuándo pasa alguien. Se va viniendo, amigos. Y si no piso la rama, Sans no sabe que he llegado. ¡Ah, eso es lo que suena en esta zona! ¡Ah, bueno! La cámara podría ser de Alphys también, es cierto. ¡Sans! ¡Ahí viene! ¡Sans, amigo! Yo no maté al rey, te lo juro. Yo no lo maté. ¡Humano! ¿Se acordará, Sans, de nosotros? Le he dado la mano, para que veáis. Presentación amistosa. ¡G! El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Espera. ¿Esto lo has oído ya? Te has girado antes de que lo dijera. ¿Qué cosas? Da igual, eres un humano, ¿verdad? Sí, soy Sans, Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Rápido, detrás de esa lámpara. Ojo hasta que esta parte de la trama, cuidadito, chicos. Pero ha habido un cambio en el diálogo, ¿no? Pasa, Manucho. Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso. ¿Y si un humano pasa por aquí? Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano, entonces yo conseguiré todo lo que merezco por completo. Por fin podré unirme a la Guardia Real. Me gusta hasta la risa de Papyrus, chicos. Locura. Otra risa más, por si acaso, gente. Vale, ya puede salir. Vale, por aquí no habrá otra cámara oculta, gente. Es una especie de puesto de control. Pero dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. Es un puesto de perritos calientes del bueno de Sanz, amigos. Vale, pues... Vale, ojo. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando... Últimamente mi hermano ha estado algo depre. Nunca había visto a un humano y verte tal vez le alegre el día. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intenta serlo, mil gracias, estaré delante. Pensaba que iba a cambiar alguna cosilla con Sanz. Sí que ha habido como un toque de cambio en la conversación. Pero esperaba a lo mejor un poco más, chicos. Vale, rapidito, gente. Usar la caja, sí. Vamos a meter... Bueno, vamos a sacar el guante duro. Vamos a meter la tarta de caramelo, la sidra y el donut de araña, porque no sé muy bien si tal. Y listo. Perfecto, amigos. Todo marcha bien. Vamos, camino de Snowdin. Pero el vuelo de papiros nos va a descubrir, amigos. Pues como estaba diciendo sobre un Dain... Se miran entre ellos, chicas, es genial. Esta parte es buenísima. Sanz, por Dios, eso es un humano. Y parece tan familiar. ¿Eh? Creo que parece familiar. Porque es una roca. Tengo miedo de saltar diálogos, chicos. ¿Qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! Eso es un humano. Sanz, por fin lo he conseguido. Un Dain va... Voy a ser... Seré tan popular. Tengo un mazo de ganas, chicos. Un mazo, mazo de ganas. De llegar a la parte de un Dain a ver si cambia, gente. Eje, je, je. Bueno, eso ha ido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te curvo la columna vertebral. Buena gente. El bueno es papito, chicos. Icecap. Entra en tu campo de visión. ¿Qué había que hacer con Icecap? Robarle el gorro y se derretía. No sé si podemos hacer eso. Lo ignoramos. Logras apartar la vista del gorro de Icecap. Parece molesto. ¿Hola? Mi gorro está arriba. Claro, el tema es si se derrite. Si se derrite, chicos, no contará, ¿verdad? Mientras no le golpeo tal... Es que no lo tengo muy claro, chicos. Yo creo que lo de robarle el gorro está feo, gente. Continúas ignorando el gorro de Icecap. Parece derrotado. Vale, ya está, ya está. Vale, menos mal, chicos. Igual le quito el gorro y lo mato sin querer. Porque se derretía. Es que me acuerdo que se derretía. No te muevas. Vale. Vale, las casetas de los perros. Ah, vale. ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas que se mueven. Me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover. Dogo bloquea el camino. No me acuerdo de todo, chicos. Le voy a acariciar. Dogo está sospechando de tus movimientos. No muevas un pelo. Has sido acariciado. Ya está, chicos. Perdonado. Has ganado. Consigues 30 de oro, chicos. Algo me ha acariciado. Algo que no se está moviendo. Voy a necesitar unos aperitivos para superar esto. Un abrazo, Dogo. Un grande, amigos. Ok, Sans. Buen amigo. Vale, este cartel era un poco troll, chicos. No servía para nada. Uy, en lo del muñeco de nieve. Eso sí lo conseguimos, gente. Quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. Si fueras tan amable, viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévalo lejos. Sí. Gracias. Buena suerte. Has conseguido el trozo del muñeco de nieve. Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? También en este final, ese detalle. Pero igual lo podría guardar por ahí, chicos, o algo, ¿no? Pero en serio, ese humano, conozco a esa persona. ¿Cómo? Gente, ¿Papyrus se acuerda de mí? ¿No sabes a quién conoces? Claro que sé a quién conozco. Quería saber si tú sabías que sé a quién conozco. Como que sé a quién conozco. ¿Cómo? ¿Sabes? ¡Ojo, jo! Mira a quién tenemos aquí. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Pues verás, este es el laberinto de la electricidad invisible. ¿Esto qué había que hacer, gente? Ah, vale, que tenía el cacharro que electrocutaba. Buenísimo. Creo que el humano tiene que sujetar el orbe. Vale, prueba ahora. Venga. Un abrazo. Es un genio, chicos. Increíble. Caracol escurridizo. Pero resultó muy fácilmente demasiado. Sin embargo, el siguiente puzle no será tan fácil. Lo ha diseñado mi hermano San. Seguro que te desconcertará. Yo sé que a mí sí, ¿eh? Buenísimo. Ah, que mi hermano mola. La verdad es que Papyrus mola un huevo, chicos. Vale, otra cosa interesante. Hemos comprado a este tío en la anterior run todos los helados de la historia. Oh, un cliente. Y no cambió nada, chicos. Pensé que serviría para algo. Sí, vamos a comprar un helado, chicos. Así se queda con una sonrisa, gente. Puede ser parte de la run pacífica. Nunca lo sabremos. Bueno, no lo sé. No lo sé, chicos. Hay que llevarse bien con todo el mundo, ¿no? Papá haciendo lo suyo. Pipi, pipi, pipi. Estoy poniendo nervioso. Estoy haciendo la run pacífica, pero no te la juegues bola de nieve, ¿eh? Has ganado. Ah, dos de oro, chicos. El bueno de Papyrus. Otro, chicos, personaje que no sé yo en la ruta genocida cómo nos lo vamos a montar con él. Sans, ¿dónde está el puzle? Está justo ahí, en el suelo. Créeme, estoy seguro de que no lo superará. Y pone Gona, ¿eh? Pone Gona en la línea número 5. Por el culo te la brocho, te falta calle, bro. Eso no ha hecho nada. Ups, sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy. ¿Qué crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso, en mi opinión. La sopa de letras es fácilmente más difícil. ¿Cómo va, Sans? Gracias por decir sopa de letras para apaciguar a mi hermano. Ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo. ¿Cómo que resolver el horóscopo se puede resolver, chicos? Una nota de Papyrus. Humano, por favor, disfruta de este espagueti. Diseñado para tentarte. Estarás tan ocupado comiéndote lo que no avanzarás. Ja, eso lo pasa, Papyrus, chicos. Vale, también. Matrimonio canino. Cuidado. Vale, esta no la sabemos tan bien, chicos. Vale, no me acuerdo del puzzle de esta zona, pero ahora lo vemos. Laser Dog, amigos. Acariciar. Apenas alzas tu mano y Laser Dog ya se ha emocionado. Jadeo, jadeo. ¿Cómo se lo pasa, chicos? No, un perro molesto, ¿no, amigos? Ah, ya está. Chicos, jolín, qué fácil. Los perros, amigos. Unas caricias. Ah, esto es que había algo oculto. Vale, me estoy acordando. Y avanzando, papá. Y ahora... Ah, la pareja de perros, amigos. Ah, me acuerdo que había que hacer una pirula que te cagas a estos. La pareja de perros te asalta. Había que hacer algo, chicos. Creo que era. Ah, claro. Es lo que ponía en la caseta, gente. Lo del tema de los olores, me acuerdo, los carteles. Había que, probablemente, rodar para perder nuestro olor. Y luego ya podíamos hacer lo otro. Hueles como un cachorro raro. Perfecto. Vale, ahora que huelo tal, le damos re-oler. Los perros te huelen de nuevo. Luego de revolcarse en la tierra, hueles mejor. La primera vez que hice lo de las hachas... Cuidado, ¿eh? Madre mía lo que me costó, gente. Vamos a acariciar. Acaricia esa dogaresa. Un perro dando caricias. Vaya. Y yo creo que ya, ¿no? Perdonamos. Let's go. Cuidado. ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? Se nos ha abierto un mundo. Ah, ahora sí van a acariciarse entre ellos, chicos. Papyrus, amigo. ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? ¿Qué le dices a Papyrus sobre su espagueti? Me lo comí. A ver, ¿en serio? Sí, estaba que flipas. Me lo comí congelado, chicos. Para que veáis lo que amo a Papyrus. Jiji. Nos deja pasar. Pero ahora hay un nuevo puzzle de Papyrus. Eureka. He adivinado el puzzle. Aunque parece que te lo estás pasando bien. ¿De verdad de la buena que quieres la solución? ¿De verdad de la buena que quieres la solución? ¿Me va a dar la solución, chicos? Sí. La solución es... Por favor, imagina un redoble de tambores. Ese árbol de ahí tiene un interruptor. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Este árbol? No. ¿El de atrás? ¿Me está vacilando? ¡Ja, ja! ¿Lo puse así? ¿En serio? Ya está, está. Ah, no, no. Pero no ha pasado nada. ¡Au! ¡Ojo el hackeo! Así me paso yo todos los puzzles del juego, gente. Mi consejo te ha ayudado. Te ha ayudado de veras. Sí, increíble. Estoy impresionado yo mucho más. Los puzzles te deben importar tanto como a mí. ¡Nie, je, je! Flipante, ¿no? Buen trabajo resolviéndolo tan rápido. Ni siquiera has necesitado mi ayuda, lo cual es genial porque me encanta hacer absolutamente nada. Venga, Sans, un abrazo, amigo. ¡No! Esto es una locura, chicos. Esto es el puzzle de los colores mágicos que luego al final de la aventura, en algún momento dado, hay que hacerlo en algún momento, chicos. Creo que la última vez le dije que no lo había entendido. Le voy a decir que sí. Genial, pues solo hay una cosa más. Este puzzle es totalmente aleatorio. Cuando tire del interruptor, hará un puzzle que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo sabré la solución. ¡Nie, je, je! Prepárate. A ver. ¿Qué hace? Va a pasar algo diferente, seguro. Es demasiado aleatorio para el propio puzzle. Epilepsia. En el rosa no pasaba nada, creo. Y Papyrus se pira dando huele. El rosa no hacía nada. A ver, no sé lo que hay. Ojo, por cierto, chicos. La máquina no funciona, pero se parece. Tiene un parecido razonable con Metatone, amigos. MTT. ¿Se parece? ¿Un poco? Vamos a pasar un poquito a los secundarios estos, chicos. Vale, puzzle por aquí. Que teníamos abajo las figuritas de nieve del gran Papyrus, amigo. Y este puzzle puedo acordarme, más o menos, chicos. O sea, es absurdo de por qué me puedo acordar de esto, gente. Es ridículo, pero me acuerdo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué mi mente funciona así? No he tenido ni que pensarlo, ¿os dais cuenta? Estoy malito. Tengo como el cráneo regular. Luego no me acuerdo de qué comí ayer, ¿sabes? Pero de un puzzle aleatorio patinando sobre hielo, sí. Esta conversación no la tuvimos con Papyrus la primera vez. Oh, con Sans, perdón. Me confundí de esqueleto, amigo. Porque nos fuimos para otro lado, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa, Sans? Están los dos sitios, ¿qué es esto? Sans está en las dos partes, chicos, no entiendo esto. ¿Te has perdido? No me he perdido, no me he perdido. Por cierto, ¿es verdad, chicos? Bueno, uno, ¿qué haces a casa en el hielo? No entiendo. Y dos, ¿aquí no había una puerta que nunca conseguimos abrir y no sé absolutamente nada de esto? Es una puerta. Y tiene el mismo símbolo que el que tenía la puerta de las ruinas de Toriel hacia aquí, ¿no? ¿Por qué las setas ladran? Bueno, podría ser un ladrido. Cuidado. Ni idea sobre la puerta de momento, chicos. Pero, bueno, la visitamos. Tú imagínate. Igual se abría, ¿no, gente? Porque es la segunda run, no sé. A ver, yo voy con todo. Yo qué sé. Eh, vale, bueno. Me estoy acordando de esto, amigos. Nada aquí, pero aquí está el perro más grande de la historia. Full risas la primera vez. Ahora tengo miedo porque no me acuerdo qué había que hacer con él, amigos. Madre mía, chicos. Eso estaba ahí dentro de la nieve. Deja un no, me lo puedo creer. El greater dog, chicos. ¿Qué había que hacer? Había que hacer. Hacer que se acercase. Llamas al greater dog. Salta hacia ti. Salpicando de baba toda mi cara. Vaya. Guau, guau. Vale. Me acuerdo del ataque. Le puedo acariciar. Se acurruca en tu regazo mientras le acaricias. Ah, no. Pues igual lo de acercase era de otro enemigo, ¿eh? Está tan cómodo que se duerme. Le acaricio más, chicos. Crea un campo de fuerza que impide caricias. ¿Cómo? Me ha dado, chicos. Me ha pillado por sorpresa. Palmea el suelo con sus patas. Necesitaría una curita, chicos, ¿eh? Voy a tomar el heladito, gente. Una ilustración de un abrazo. Tus peces se han rellenado de locos. No era lo de acariciar, gente. Lo voy a ignorar. Ah, era eso. Era eso, chicos. Se acerca. Ah. Pensaba que iba a durar un poco más. Le sigo ignorando. Se acerca un poco. Y ahora la acaricio. Me está reventando, aparte de pillarme, gente. Le ignoro. Se acerca un poco. Pues ya no se puede acercar más, chicos. Le ignoro. Decide que eres demasiado aburrido. Has ganado. Me sirve. Me sirve, me sirve, chicos. O sea, ignorar es vivir, amigos. Bueno, me ha llamado aburrido, chicos. Pero es que la vida, yo qué sé. Nos ha dejado pelados, eso sí, ¿eh? Madre mía, el daño que hace eso. Oh, me acuerdo de esto, amigos. Humano, este es tu último reto y el más peligroso. Un puzzle muy injusto, amigos. Nos va a dejar ir. Aunque tiene un perro molesto colgado de una cuerda, ¿eh? Yo lo veo muy guapo, chicos. Creo que es lo que más me podría matar, el perro pesado. Pero no, Papyrus, amigo. ¿Dos haría eso? ¿Qué estás mirando? Bienvenido a Snowdin. Hemos llegado, chicos. Las pistas de un pueblo tan simpático te llenan de determinación. Salvamos. Vale, vamos a pillar algo de comida. Porque ya nos conocemos la movida. Voy a coger unos conejos de canela. La mejor comida que hemos visto en el juego, yo creo. Chicos, cuidado. Y ahora, en Snowdin, ¿qué teníamos que hacer? Esto sí que nos servía para descansar. Tenemos el atajo al fondo. Un bobollón de personajes secundarios. El niño pesado que nos salva de un Dain, amigos. Ey, tú también eres un niño, ¿verdad? Lo sé porque llevas una camiseta a rayas. Como si tener una camiseta a rayas fuera la movida, ¿no? Aquí tampoco había nada que hacer, yo creo. Aparte de hablar con todo el mundo. Podríamos ir a la zona de arriba. ¿Veis? La otra vez que jugamos, aquí me llamaron por teléfono. Debe ser... Y estos son los hielos que llegan al núcleo, gente. Cuidado, ¿eh? Ahora no nos han llamado. O sea, que tiene que ser algo aleatorio, gente. La biblioteca y la casa de Papyrus, chicos. No me acuerdo del todo, amigos. Ah, esto pasaba algo por aquí, chicos, yo creo. Era combate contra Papyrus, aquí. Full derecho, papá, en Snowdin, ¿eh? Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Claro, Papyrus. Cuéntame tu vida, amigo. Claro, sí. ¿Quieres ser guardia real, verdad? Dale, loquete. Te voy a perdonar. Te voy a perdonar tan fuerte que te va a doler, amigo. ¿Podemos hacer algo con él? Coquetear. Ah, sí, vamos a coquetear con él. Coqueteamos a fuego, chicos. Oh, no. Cumples con todos mis criterios. Así luego tenemos una cita con él, chicos. Vale. Esto luego nos hacía algo que teníamos que saltar, chicos. Yo creo, ¿no? Salgamos más tarde. No, yo creo que es suficiente. Ahora full perdón. Podría ser el tema. Está pensando en qué cocinar para su cita. Así que no lucharás. Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul. Exacto, chicos. Legendario ataque azul, amigos. Increíblemente difícil de esquivar. Como podéis comprobar, chicos. Eh. A traición no, Papyrus. A traición no. Ahora eres azul. Ese es mi ataque. Se parten, chicos. Me pregunto qué debería llevar puesto. Vamos a tener la cita, amigo. No te rayes. Te voy a decir. He ido pillando agilidad. Jugando. Es una mentira muy grande. Voy igual de ágil que una piedra. Demone. Chicos, ya. Si no me hagas usar mi ataque especial. Casi puedo saborear mi futura popularidad. Let's go. Un momento ahí que parece como que sé hacer cosas, pero luego se me pasa. Ah. Que me tiran huesitos a traición, chicos. Se frota detrás de la oreja con yogur de belleza de marca MTT. Tío, ahora sí sabemos lo que es, amigos. Incomparable. Es pecatore. Cuidado. ¡Ojo! Ni tan mal, amigos. ¿Me querrá alguien tan sinceramente como tú? Me vas a romper el corazón, Papyrus. Ya sé de qué va esto, amigo. Prepara su ataque huesudo. Perdonamos. ¿Qué más da? Ríndete. La verdad es que de los mejores temas del juego, ¿no? El tema de Papyrus, chicos. ¿Has recordado un chiste que Sans le contó y está frunciendo el ceño? Ríndete o enfréntate a mi ataque especial. Papyrus susurra, ñejejejeje. Otro conejo de canela, chicos. Y ya me estoy calentando. Papyrus prepara un ataque no huesudo y pasa un minuto corrigiendo su error. Mal hecho, amigo. No queda mucho hasta que use ese ataque especial. Venga, Papyrus. Es tu última oportunidad antes de mi ataque especial. Vale. Me sirve. Contempla mi ataque especial. ¿Qué diablo? Era el perro molesto, chicos. Se lleva el ataque especial. ¿Para qué mordisquear ese hueso? Oye, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial. O bueno, solo me queda usar un ataque normal igual de guay. Ahí va. Un ataque completamente normal. Vale. Ok. ¡Ah! Estoy al límite, chicos, ¿eh? Que viene el perro. Ahí pone cool dude. O sea, como tipo guay o algo así. Creo que sí, chicos. Es imposible. Ah, vale. Espera. O sea, que casi puedo volar, gente. What the fuck? ¿Qué es eso, chicos? Era una especie de hueso super tocho. Está claro, no puedes derrotarme. Tres de vida me he quedado, ¿eh? Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad. Te está perdonando. Yo te perdono, amigo. De color rosa, pero te perdono. Menos mal que me he comprado unos conejitos. Vamos a comprar más, chicos. Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú. Undain va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré a la guardia real. Mi cantidad de amigos se quedará estancada. ¿Qué deberías decir? Vaya pringado. Volaría decirme eso. Igual se fastidia la cita y la necesito, chicos. ¿Seamos amigos? ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Sí. La verdad es que sí. Por llegar a salir, deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... Es un gran buenazo. Real. Real totalmente, gente. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa siendo un amigo guay. No dudes en venir para tener la cita. Lo haremos, chicos. Es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Probablemente. Lo primero, lo primero. Vamos a ir a comprar un poquito de comida y a salvar la partidita, amigos. Vamos a pillar unos conejos de canelita, amigos. Se va viniendo, chicos. La rotura de corazón es real. ¿A alguien le apetece que le rompan el corazón? ¡Ey, amigos! Ese soy yo, papá. Vamos a hacer una cita con el buen Papirus. Interesante porque después de la cita con Papirus, si todo sale bien, amigos, nos vamos a ir para la zona de Undyne, que ahí es donde debería, porque ya hemos visto algunos detalles muy interesantes de lo que va cambiando de la historia en la ruta pacifista, pero en la zona de Undyne ya debería de ponerse un poquito... con un cambio importante. De hecho, Papirus y Undyne, deberíamos tener una quedada con ella, saber más de Undyne. Es que va a molar bastante, yo creo. Let's go, chicos. Estamos readies para hablar con Papirus. ¿Así que has vuelto para tener esa cita conmigo? Sí. Te tendré que llevar a un lugar muy especial, un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo. Ahora ya no me la hace, chicos. Nos va a llevar, pues, a su casa. La primera vez me la coló, ¿eh? No os voy a engañar, digo, igual yo que sé nos lleva ahí al río de mi casa. Lo que pasa es que tengo un hype súper ultra terrible, chicos, con la parte de Undyne. Eh, ojo, le puedo meter una vacilada bastante guapa a Papirus en la cocina, ¿no, chicos? Eh, Papirus, está un poquito lento, hermano. ¿Qué suena? Vaya vacilada, ¿no? Estullo un poco de risas, chicos. Eso es la papelera, no dudes en visitarla cuando quieras. Bueno, creo que no hay ningún diálogo medio turbio aquí, aparte de tal, así que voy a hablar con Papirus, chicos, directamente. Guau, ser un buen afición es un trabajo duro. ¿O qué había que hacer? Meternos en su habitación, probablemente. Esa es mi habitación. Si has terminado de mirar alrededor, podríamos entrar y hacer lo que la gente hace en las citas. ¿Entras? Sí. No, porque aquí en la casa había algún objeto o alguna movida. Yo creo que no. Nada que nos podamos llevar, creo. ¡Oh, sí! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, gente. Creo que en el sofá había dinero. Tocas el sofá, haz un sonido tintineante, encuentras un montón de monedas sueltas dentro del sofá. Has conseguido 20 de oro. Bueno, mucho oro. Había oro, ¿no? Está cerrado. ¿Qué es esto, chicos? ¿Esto tiene una parte de atrás? ¿Y eso? Hay una puerta ahí y está cerrado. ¿What? Ojo. Bueno, también hay una caseta pequeña al lado que está cerrada. Bueno, revisaremos, chicos, por si se pudiera ver algo. Ahora sí vamos a tener la cita con Papiro, chicos. Me va a romper el corazón otra vez. Sí, vamos. Grandes, chicos, grandes. Bueno, habitación de Papiro un molo montón. Pero aquí igual podemos hacer alguna cosita diferente, chicos. Que empiece la cita. Se viene. Aquí estamos saliendo. Es la primera vez que hago esto, pero no pasa nada, ya que preparado usa varias letras de mi nombre. He pillado un libro de citas oficial de la biblioteca. Estamos listos para pasarlo. Genial. Pídele salir. Ejem, humano. Yo el gran Papiro, pero estoy disfrutando esto como si no lo hubiera visto nunca, chicos. Por suerte, solo dice que lo pidas. ¡Ah! ¡Que le da igual, gente! Me va a meter en la frienzón de igual lo que diga, ¿no? La verdad es que lo de la cita, chicos, está guapísimo. ¿Qué opinas de mi estilo secreto? ¿Lo odio? ¡No! Tu sinceridad demuestra lo mucho que te importa. Da igual lo que haga, chicos. Me va a meter en la frienzón. Sí o sí. ¿Mi gorra? Mi gorra. Mi gorra. ¡Eh! ¡Eh! Eh, bueno. ¿Has encontrado mi secreto? Supongo que no tengo elección. Es un regalo. Un regalo solo para ti. No quiero abrirlo. ¿Ni siquiera puedes permitirte dañar mi delicada envoltura? No, esa técnica. Es demasiado fuerte. En contraataque. El regalo yo mismo. Da igual lo que le diga, chicos. O sea, estoy eligiendo todo lo contrario que hicimos en la anterior run, eh. Es hora de acabar con esto. De ninguna manera esto se prolongará más. Me niego a comérmelo. ¿Quieres decir que vas a dejar que me lo coma yo? Se sonroja, amigos. Porque sabes cuánto adoro la pasta. Imposible. Tomas mi regalo y me lo devuelves. ¡Bum! Está saliendo mejor aún. Mejor aún que la primera que la primera vez, chicos. Todo... Eligiendo todo mal. Humano, queda claro. O sea, haciéndolo todo mal sale mejor la cita. What the fuck? Gente, todo lo que haces, todo lo que dices. Todo ha sido por mi bien, humano. Quiero que tú también seas feliz. Es hora de expresarte mis sentimientos. Es hora de que te diga yo, Papyrus, te enviaré a la Frienzón. ¡No! Duele. No tanto por segunda vez. Odriandres. Humano, yo lo siento. No me gustas como yo te gusto a ti. Románticamente, digo. Papyrus, yo te amaba desde antes de esta runa, amigo. Una oscura prisión de pasión sin escapatoria. ¿Cómo he podido hacerle esto a mi querido amigo? ¡No, espera! Eso está mal. No puedo fracasar en nada. Humano, te ayudaré en estos tiempos difíciles. Seguiré siendo tu amigo guay y actuaré como si nada de esto hubiera pasado. Después de todo, tú eres genial. Sería trágico perder tu amistad. Así que, por favor, no llores porque no vaya a besarte. Más que nada porque ni siquiera tengo labios. Ahí me ha pillado. Frienzón, chicos, activada. Dos veces de Frienzón, amigos. Y no contento con eso, me va a echar de su casa. Nos quedamos con la incógnita de la puerta trasera de la casa, amigos. Está cerrada. Y de la caseta pequeña de la casa de Sans y Papyrus, gente. Bueno, sea como sea, lo hemos conseguido. Hemos pasado de nuevo la Frienzón y ahora nos vamos, papá. Nos vamos a continuar con nuestro camino, chicos. Creo que ya no está demasiado lejos la zona donde nos salía Undain. Ya por primeras veces. Por primeras veces. Bueno, tenemos al niño pesado sin brazos, chicos. No tiene brazos. Por eso se tropezaba tanto. Vamos por Waterfall ya. ¿Qué? Nunca has visto a un tío con dos trabajos. Por suerte, dos trabajos significa el doble de descansos. Me voy al bar de Grillby y te apuntas. En la primera run le dijimos que sí y nos hizo pagar la comida. Igual le podría decir que no. Le voy a dar que sí, chicos, por si acaso. Bueno, si insistes, tendré que abandonar mi puesto un momento. Sans, no curras ni de coña. Por aquí, conozco un atajo. Mentira, Sans. Un atajo rapidito, ¿eh? Hola a todos. Ey, Sans. Hola, Sans. ¿Aquí no había un momento un poco creepy? Y dime, ¿qué opinas de mi hermano? No mola. Oye, colega, el sarcasmo no tiene gracia, ¿vale? Mi hermano es una verdadera estrella. Es la persona que me empujó a tener este trabajo de centinela. Tal vez suene algo extraño, pero a veces está bien tener a alguien que te llame la atención por ser vago. ¡Vaya! ¡Ojo, chicos, que a Sans va a querer un poco a su hermano al final, ¿eh? Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup? No. Más para mí. ¡Se lo bebe! ¡Ja, ja, ja! Se rasca el culo. Sans es bestial, chicos. Oh, sí, quería preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una flor parlante? Hmm, ¿qué podríamos hacer aquí? Contestarle, creo que ya le dijimos que sí en la anterior rune. Le voy a decir que no. A ver qué pasa. Entonces te lo contaré. La flor eco. Están por toda la marisma. Diles algo y lo repetirán una y otra vez. ¿Qué a qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces cuando no hay nadie alrededor aparece una flor y le susurra cosas. Esto aún no lo he entendido, ¿eh? No sé si es una referencia a algo, pero es una referencia a algo que no pillo. Desde luego, al menos de momento. Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones. Raro, ¿eh? Porque pensé que sería flowy, pero no nos lo han dejado claro. Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. No lo tengo muy claro, eso de la flor. En fin, ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo. Oh, por cierto, estoy pelado. ¿Puedes pagar la cuenta? Solo son 10.000 de oro, claro. Es broma. Grillby, ponlo en mi cuenta. Apañado, chicos. Lo malo es que no me dejan llevarme las patatitas. No parece que haya un cambio significativo en nuestro almuerzo con Sans, pero había que probar. Sí que es verdad que ahora, en el caso, o sea, esto, otra teoría mía, ¿vale? En el caso de que fuera Flowey la flor que habla a Papyrus, ahora ya no tendría sentido en esta run, ¿no? Porque Flowey se supone que ya no está, porque le funamos, amigos. Entonces, si le habla una flor, no podría ser Flowey o no tendría mucho sentido. Ahora me refiero, ¿eh? Esto es una caja, puedes meter o sacar algún objeto. Vale, por aquí teníamos un par de cosillas, chicos, me suena. Creo que había algo oculto, hay una floreco, juro que había algo tras el agua que corre. Aquí nos daban un objeto o algo así. Pero claro, si Flowey no aparece porque le liquidamos, gente, bueno, nos regalan un tutu viejo que de hecho el tutu no lo podríamos ir equipando, gente. Esto para adentro, te has equipado el tutu viejo. Teníamos el vendaje, chicos. Bueno, que el vendaje se podía usar para curarnos, creo. Y seguimos. Undyne creo que aparece ya. Si no me equivoco, sí, sí, sí. Aparecía aquí, gente. Que Papyrus nos hace un poco la pirula, ¿eh? Porque, bueno, a ver, se supone que Papyrus es amigo de Undyne, pero como que se chiva un poco que venimos para acá, ¿no? Hola, Undyne, aquí estoy con mi informe diario. Respecto a ese humano del que te he hablado antes, sí, luché contra él, sí, por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. Si le capturé, bueno, no, lo intenté duramente, Undyne, pero al final, fracase. Vas a tomar el alma del humano tú misma, pero Undyne, no tienes que destruirle, verás. Ahora vamos full pacifista, no debería venir a por mí, ¿no? Verás. ¿Verdad? Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Claro, pero también es que, es que, claro. La movida es que Papyrus quiere entrar en la guardia real, por eso le hace un poco la pelota, ¿no, Undyne? Aquí es cuando creía que me habían pillado, amigos, con la mano en la masa, pero... Parece que no. Vamos a pagar la uni de Tem, amigos. O sea, mirar si soy pacifista y buena gente, Se la debo porque les estoy estafando. Armadura Tem. Pero ya se ha sacado lo de la universidad, gente. Nos están metiendo tremendísima vacilada. ¿Qué? Err, Gracias por ver el video.